A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticia. Feliz miércoles amigos de Centro Occidente, bienvenidos a su emisión meridiana Somos Noticia. Nosotros estamos listos para informarles. Luego de la instalación del nuevo Parlamento Comunal Nacional, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que le otorgará a dicha instancia legislativa todo el poder. Veamos. Durante su programa, contacto con Maduro, el Presidente de la República, se refirió a la instalación del Parlamento Comunal, efectuado el día martes en la sesión de la Asamblea Nacional. Yo le voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal. Todo el poder al Parlamento Comunal. Y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base. Todo el poder al Parlamento Comunal. Hoy se instaló. Se instalaron 600 parlamentarios de todos los parlamentos comunales de base. Vamos hacia el Estado Comunal. Por otra parte, el primer mandatario hizo un llamado a todos los sectores de la población a involucrarse en la creación de una nueva base económica para construir, según lo enfatizó, una revolución productiva. Campesina, pescador, pescadora. Busque también su organización de movimientos de base, su frente de lucha. Sindicatos, consejos de trabajadores, corrientes sindicales. Vamos a articular con fuerza con el Consejo Presidencial. Muchachos, estudiantes, jóvenes del barrio. Todos, vamos. Los llamo a todos y a todas. ¿Verdad? Los llamo a que se articulen con mucha fuerza para que vayamos creando las nuevas condiciones para que estos planes nos permitan enrumbar la revolución económica y sobre todo la contraofensiva que le voltee la tortilla a la contrarrevolución que amenaza al pueblo de Venezuela. Ahora hay que hacer mil cambios para producir una base económica nueva que sostenga los derechos sociales adquiridos y que permita expandir los derechos sociales del socialismo en Venezuela. Necesitamos una nueva economía. Ya sabemos cómo distribuir la riqueza. La sabemos hacer la distribución de la riqueza. Ya sabemos que es viable y que es posible y que sólo un país que distribuya su riqueza de manera justa puede ser un país que conquiste su derecho a la felicidad y a su paz futura. Ahora tenemos que producir nuevas riquezas. Es el reto de hoy producir las nuevas riquezas. Las nuevas riquezas en todos los sentidos. Tenemos que producir el arroz que nos comemos, la carahota que nos comemos, la carne que nos comemos, la leche que nos comemos, los zapatos que nos ponemos, los repuestos de los carros, los cauchos, tenemos que producirlo todo. El diputado electo del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado de Aragua, Ricardo Molina, se expresó sobre la instalación formal del Parlamento Comunal informando que se tiene un sólido estamento legal para fortalecer al poder popular. Lo que pasa es que, otra vez, por desinformación o por mentira, tratan de tergiversar una realidad. Nosotros tenemos un sólido estamento legal para fortalecer el poder popular. La constitución de los consejos comunales, la constitución de las comunas y en el marco de la comuna, el Parlamento Comunal. Bueno, el Parlamento Comunal tiene su base legal, una ley orgánica que se desarrolla muy bien y el pueblo organizado la ha venido trabajando. Bueno, se va a seguir desarrollando, tal cual como dice nuestra constitución y nuestras leyes. Así que, si ellos tienen temor al pueblo, que lo sigan reflejando. Bien, el abogado Hernán Escarra durante el foro La Constitución del Futuro celebrado en el Teatro Bolívar en la ciudad de Caracas indicó que la gobernabilidad democrática está garantizada porque no existe independencia plena para que la nueva Asamblea Nacional pueda atentar contra las demás instituciones del Estado o poderes públicos. Detengámonos en algunas de las cosas que ellos han mencionado. la destitución y reasignación o nuevos nombramientos del Tribunal Supremo de Justicia. Para que eso ocurra tiene que existir un dictamen vinculante del Poder Ciudadano. Si no existe un dictamen vinculante del Poder Ciudadano no procede la votación en la Asamblea Nacional y por lo tanto no es posible la destitución de ninguno de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que no es verdad que vamos a tener problemas de gobernabilidad. Lo que sí es verdad es que llegó el momento de ejercer a plenitud la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En otras informaciones el presidente Nicolás Maduro durante su programa semanal En Contacto con Maduro expresó que espera que pronto se den a conocer los resultados de las investigaciones sobre las causas del alto porcentaje de votos nulos registrados en los comisos parlamentarios del 6 de diciembre. Amigos, esto y más en Nacionales. Durante la reunión que sostuvo con los 12 consejos presidenciales populares el jefe de Estado calificó de fenómeno el hecho de que se registraran más de un millón y medio de votos nulos en las elecciones regionales. Destacó que en la jornada electoral una de las fallas detectadas fue el electorado que votó en contra de sí mismo y la abstención de los militantes del chavismo. En tal sentido, el primer mandatario indicó que ha recibido informaciones de algunos candidatos de las pasadas elecciones quienes afirman existe el caso de un circuito normalmente ganado por el chavismo en el que perdió la candidata del gran polo patriótico por 82 votos y en él se registraron 16.000 votos nulos. El ejecutivo señaló que la candidata en cuestión realizó un documento que introducirá para que se investigue a fondo, se determine la verdad y se tomen los correctivos constitucionales y legales. Según lo reiteró sin llamar a la violencia, como a su juicio lo hizo la oposición, aseguró el mandatario nacional. Agentes de viajes y representantes de empresas operadoras del sector turismo aseguran que la oferta de boletos para viajar dentro y fuera del país está agotada. André Chacón, representante de una agencia de viajes ubicada en el este caraqueño, aseguró que desde noviembre no se consiguen boletos para movilizarse internamente, salvo que alguien decida no hacer uso del cupo que tiene. Julio Arnaldes, director de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación Turística, dijo que si bien el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ha habilitado vuelos adicionales para la temporada alta de Navidad y Año Nuevo, hace 15 días no ha vuelto a autorizar nuevas frecuencias. Alrededor de 333 millones de unidades de medicinas abastecerán el mercado durante el primer trimestre de 2016 a través del Plan de Producción de Medicamentos, aseguró el Ministro de Salud Henry Ventura. El titular sostuvo ayer reuniones con las cámaras que aglutinan a las industrias farmacéuticas, laboratorios y droguerías del país, con el fin de revisar la existencia en los inventarios de productos como antiestamínicos, fármacos para atacar problemas del aparato respiratorio, medicamentos para nebulizar, cardiovasculares, antihipertensivos y todos aquellos que presentan fallas, como algunos antibióticos, por ejemplo, y así garantizar una distribución y expendio adecuada a la demanda de la población. Ventura recalcó que cree en el impulso al fortalecimiento de la producción nacional a la que apostó para asegurar que el abastecimiento estará garantizado el próximo año. En el encuentro se revisaron los lineamientos para definir el esquema de asignación de divisas y distribución de medicamentos por el país hasta el próximo mes de febrero de 2016. También se revisó este martes la regulación de precios de estos productos para los que se activarán estrategias con la Superintendencia Nacional de Precios Justos. En abril pasado, Ventura lanzó el sistema integrado de acceso a medicamentos Ciamet con el fin de acabar con el acaparamiento de medicinas y garantizar la distribución equitativa de fármacos a las personas que padecen enfermedades crónicas en principio cardiovasculares endocrino-metabólicas y neurológicas a punto a la disposición. La iniciativa estaba orientada a que a través de un registro digital los pacientes fuesen informados de la llegada del medicamento que requería y pudiese retirarlo de la farmacia sin problemas. En junio, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana Freddy Ceballos señaló que el Ciamet agudizó la falla en la distribución de estos productos por cuanto en ese mes ésta se ubicó en un 70%. Fefarben reiteró en octubre que continuaban las fallas en la provisión de tratamientos oncológicos, problemas del sistema nervioso central, antihipertensivos, circulación, hiperplasia prostática, antibióticos, antipiréticos, anticonceptivos, inmunosupresores y factores de coagulación. Beatriz Rodríguez, somos noticia. Bien amigos, revisamos información importante en la triple W noticias barquesimetro.com. MUT asegura que no existe una solicitud de impugnación ante el CNE, así lo expresó el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, quien aseguró que los diputados electos ya tienen sus credenciales y copias de actas. En otras informaciones denuncian el sacrificio de más de 105.000 gallinas ponedoras en Lara. Esto lo manifestó José Novoa, dirigente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el campo y la pesca del Estado Lara. El denunció que la empresa Protinal, Proagro, paralizó la producción para agudizar la guerra económica. Usted puede ingresar a la triple W noticias barquesimetro.com y leer el artículo. En otras informaciones Dynamic Airways abre la nueva ruta Maracaibo, Florida. También en otras informaciones, pero ya en el tema deportivo, suspendidos nueve peloteros por la Tángana entre Magallanes y Bravos. Usted ingresa y puede leer la información deportiva. Fuera de nuestras fronteras, en economía, aumentan los precios de los alimentos, pero no en Venezuela, esto es precisamente en Argentina. Información que también gracias a la triple W noticias barquesimetro.com puede leer, es que cuidado, mujer demanda a Bayer por sufrir daños a causas anticonceptivos. Jasmine, así lo manifestó, felicita a Rudir, se enfrentará el jueves al laboratorio Bayer en un juicio simbólico en Alemania, acusándolo de haber puesto en peligro su vida. Así que también se encuentran destacadas, aprovecha las oportunidades prestigiosas. Empresa al Este de Abarquecimiento busca personal, así que prestigiosa empresa ubicada en el Este de la ciudad solicita personal para ampliar las labores cotidianas al tiempo de mejorar la calidad de servicio. Gerardo Blay dice que el Parlamento Nacional Comunal es una fanfarronería política. Así lo dijo el abogado y el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay y el especialista en Derecho Constitucional Juan Manuel, ellos dos concuerdan, el Parlamento Nacional Comunal no existe ni en la Constitución ni en la Ley de las Comunas. Bien amigos, hacemos una pausa, al regreso más información para ustedes.